que onda players hoy les traigo un nuevo video tutorial de como obtener maxo points gratis bueno primero nos vamos a xbox.com.mx inicia sesión, yo voy a iniciar sesión con el gantar de otro amigo porque el mio ya esta listo es para que ustedes lo vean para que vean hasta el se lo enseñe para que compruebe que si es cierto bueno les recuerdo que solamente son 20 microsoft points al mes 20 se que dicen han de decir muchos de ustedes que poco no bueno acá en la pagina donde les voy a pasar al mes un mes de gold cuesta 20 justamente y asi obtendras un mes de gold gratis tambien al mismo tiempo muy facil y es oficial sin temor de que de que ahora si que los banien o cosas asi es oficial de xbox no es nada pirateado ni nada hackeado bueno acabo de ingresar me apareció una ventana pero eso no le hagan caso esto es por el numero de esos que estan moleste y moleste vamos a dejar que cargue porque me va un poco lento y ahi esta ingresamos y en las pestañas de arriba nos vamos a xbox live osea nos va a aparecer una una lista osea nos va a desplazar una lista y damos xbox live rewards ya que le damos click va a tardar un poco ahi esta y aparece una pagina que nos va a decir que en 36 horas se va a configurar nuestra cuenta de rewards o si no les va a aparecer una que diga que aparezca todo lo que hay y ustedes le dan en join up osea en ingresar y a que ingresan les aparece eso y les va a aparecer de que si quieren suscribirse ustedes le dan que aceptar y ahora si aparece esto y eso es todo suscribanse y eso es todo por hoy